Graminia San Agustín. Soy un maestro en el tema. ¿Qué te parece si tú la vendes y yo la fertilizo? 25. 25 metros, copiado. ¡Sanborn! Carnicero a las dos en punto. El sujeto tiene un teléfono. ¿Por qué corre, Elrich? ¡Ordénale que lo baje! ¡Baja el teléfono! ¡Vamos, contéstenme! ¡Arroja el teléfono! ¡Arrójalo! ¡Vamos, arrójalo! ¡Mátalo, Elrich! ¡Mátalo! ¡Arroja el celular! ¡Elrich, mátalo! ¡Arrójalo el teléfono! ¡Muera del camino! ¡No lo tengo en la mira! ¡Ordénale que lo arroje o mátalo! ¡Corre, Thompson! ¡No! ¡Corre, Thompson! ¡Corre, Thompson! Gracias.